Servicios refrigerados internacionales. Inspección de tractor y remolque. La seguridad de la cadena de embarques depende de un sistema de control, supervisión, responsabilidad y verificación. Tú, como operador, desempeñas un papel crucial en este proceso, y en este video trataremos la información que necesitas para ayudar exitosamente a SRI en su objetivo de mejorar continuamente las medidas de seguridad. Teniendo como fin impedir la transportación, entrada y salida de contrabando en nuestro país, los cuales afectan la cadena de seguridad. Todas las unidades deben someterse a inspecciones de 19 puntos en los patios SRI antes de salir a proceder a cargar. Se recomienda que tenga tres artículos a la mano antes de comenzar la inspección. Un bastón espejo. Un mazo de goma. Linterna. Esta inspección, revisión, es llevada a cabo en una zona específica en los diferentes patios de SRI, en donde estratégicamente se encuentran colocadas cámaras de circuito cerrado de televisión e iluminación apropiada para apoyo visual. Y estas imágenes pueden ser tomadas como evidencia en caso de existir alguna anomalía. Esta revisión debe realizarla el operador en compañía del verificador, que este puede ser el personal de vigilancia y o detector. Los puntos a revisar de tractor son. Defensa. Llantas. Las ruedas y llantas deben verse normales, se golpean un poco con el mazo de goma y en la parte de defensa se checa con ayuda del bastón espejo la parte inferior de no traer algo inusual. Puertas y compartimiento de herramienta. En esta parte, es observar que no se traigan alteraciones y puedan propiciar a esconder cosas u objetos ilícitos. Caja de acumulador. Observar que no tenga alguna alteración o anomalía. Respiraderos. Escape. Ver que no traiga algo inusual. Tanques de combustible. Estos también se golpean un poco, debiendo escuchar un sonido particular de lleno. Compartimientos interior de cabina. Sección de pasajeros. Techo. Revisar alteraciones en alfombra o cualquier hueco donde puedan esconder cosas u objetos ilícitos. Área quinta rueda. Ver que no traiga objetos o paquetes sospechosos. Se puede apoyar con la linterna. Los de remolque. Paredes exteriores e interiores y techo. Frente. Costados. Estas revisiones de paredes es con apoyo del mazo. Se debe pegar solo con peso de mazo. No fuerte para no dañar paredes. Se debe procurar hacerlo de arriba hacia abajo. Es decir, en zig zag. Escuche y trate de percibir sonidos que indican huecos. En caso de escuchar algo hueco, revisar más a fondo si algún tornillo o remache es nuevo o sufre con alguna alteración inusual. Puertas exterior e interior. Defensa. Busque cualquier tipo de reparación poco común en las barras estructurales, misagras, tornillos sueltos. Piso interior y exterior. El piso debe ser plano y uniforme, sin plataformas elevadas. Exterior, sección inferior. Con apoyo del bastón espejo, revisar suspensión, ejes, llanta de refacción. Unidad de refrigeración. Observar algo inusual como objetos fuera de lugar. Ventanilla de ventilación. Revisar la malla que no esté en malas condiciones, como puede ser rota, mal puesta, con parches eventuales. Es importante que si se encuentra o sospecha de alguna anomalía, se debe dirigirse hacia la cámara de vigilancia y hacer una señal clara del punto en donde encontró u observó esta anomalía. Y anotarlo y reportarlo al personal que está verificando esta revisión junto con usted. Servicios Refrigerados Internacionales. Amén.